Sí, se pudo llegar a una carrera que veníamos muy complicados este año, bueno, se pudo terminar una. Me dijiste en la otra nota, la nota anterior que hicimos el miércoles, jueves, de que el auto realmente estaba rapidísimo, me dijiste. Sí, el auto, lo que es motor, andaba bien, bueno, faltaba confianza nomada de poder llegar porque había tenido muy mala suerte este año, pero bueno, ahí se demostró que el auto está andando muy bien. ¿Cómo fue el fin de semana, independientemente de este tercer puesto en la final? Sí, fue el fin de semana que empezó medio complicado la clasificación porque uno no pudo clasificar bien, pero a medida de correr las vueltas de la serie se pudo avanzar y bueno, y después lo tocó la final que yo lo tomo por dos carreras, en una veníamos muy bien y bueno, tuvimos un rocio, hoy es un trombo solo, no sé todavía, pero de ahí fue otra carrera y bueno, pudimos remontar y llegar a tercero. Y si lo importante es que en este trombo pudiste encaminar el auto en la pista, porque si te vas a la tierra directamente no podés salir. Sí, fue un trombo que realmente lo pude sacar rápido y bueno, no perdí tanto, sí perdí el respeto a los punteros, pero en sí en el puesto no y bueno, y de ahí se pudo llegar, se pudo llegar como se pudo porque todo el tren delantero roto y bueno, y se pudo terminar tercero. Marco, bueno, sabemos que hicieron un podio los tres pilotos locales, contento también por eso. Sí, sí, la verdad que se vino todo para Maquena, felicitarlo al Nico que ganó la carrera, a Bauti y bueno, y sí se pudo terminar y se vino todo para acá, para Maquena. ¿Qué hay que hacerle al auto después de esta carrera? ¿Tenés que desarmarlo y mirar todo a ver qué pasa? Sí, hay que revisar todo, más que todo tenemos motor, bueno, acomodar el tren delantero ahí que no sé qué se rompió y bueno, y tener suerte, pero vamos con más entusiasmo ya la próxima porque sabemos que el auto anda. Me decía recién Eduardo de que la verdad que hacía mucho tiempo que no manejabas como manejaste el domingo y se está muy conforme con tu manejo el día domingo. Sí, esas son situaciones que te llevan de carrera, ¿no es cierto? Por ahí vos te metés, te traen de atrás autos rápidos y vos hacés vueltas rápidas, pero bueno, el manejo siempre estuvo por ahí, a lo mejor nunca estuvo, no tengo el, para mí siempre yo me quejo que el auto en sí anda bien, pero lo que nunca me anda bien es el chasis y siempre se labura sobre eso. Déjame agradecerle a todos los chicos que me ayudan, bueno, a mi familia, a mi señora, a Esteban que me dé una mano, bueno, a todos, a todos los que están atrás míos y bueno, es para ellos. Un domingo redondito para vos y toda la gente que te acompaña, Marco. Sí, sí, gracias a Dios salió, se pudo terminar y bien.